¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 santo! Hay muchísimas marcas, para nosotros todas las marcas son buenas porque siempre debe haber pluralidad de opciones para los clientes y también se deben de satisfacer distintos gustos. Nosotros, como nuestro principal diferenciador, es que nosotros estamos muy enfocados en la parte educativa. Nosotros tenemos un esquema en donde nuestros clientes, aquellos que compran y consumen los productos Goodfellas, tienen acceso a educación sin costo, que esto es algo muy, muy importante porque no solamente nos dedicamos a vender productos a los clientes para que los revendan, sino también les ofrecemos educación constante. Tenemos capacitaciones, tenemos un convenio con Black Academy, que es de las mejores academias de estilismo y de peluquería a nivel nacional, y cada mes estamos haciendo constantes cursos de barbería, pero también de desarrollo de negocios. Ese es el principal diferenciador. Damos cursos ya sea de diseño de barba, de corte, los feces, toda la parte de barbería clásica, tanto a barbería urbana, pero también damos cursos de eficiencia general, de manejo adecuado de personal, de administración de barberías y de salones, porque creemos que es bien importante desarrollar los negocios con nuestros clientes desde la raíz. No solamente que vendan el producto, sino que estén nutridos en todos los sentidos, como también empresas que son y que pueden formar. Oye, pues Marcatorio, me parece muy interesante la filosofía que están trabajando. Y yo creo que van a seguir con los éxitos, ¿va? ¿Algo que quieras decirle a nuestra audiencia? ¿Que se venga a la expo? Sí, por supuesto. Claro, los invitamos a que vengan al stand de Goodfellas a conocer nuestros productos. Traemos nuevos lanzamientos. Estamos lanzando nuestro nuevo gel de afeitar. Tiene aloe vera, que tonifica la piel, que la hidrata. Va a estar increíble. Dura más de ocho minutos en la piel para que con poco producto puedan hacer un buen servicio. Aparte, todos los productos ahorita te están dando más del 100% de utilidad. Y tenemos unos paquetes increíbles donde estamos regalando producto y muchas bonificaciones. Súper. Pues ahí está, amigos. No dejen de venir al stand de Goodfellas y acá los esperamos pronto. Gracias, Marc Antonio. Gracias a ti. Que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.